¿Qué entendemos por arquitectura de un ordenador? La arquitectura de las computadoras o los ordenadores, es decir, el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de ordenador, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, CPU, también denominada UCP, trabaja internamente y accede a las direcciones de la memoria. Podemos tener una estructura de capas, como podemos ver, capa de hardware, podemos ver también una capa de firmware, una capa assembler o desensamblador, un kernel o núcleo, y un sistema operativo con aplicaciones. Este nivel de capas es el que nos va a permitir que se interactúe la primera con la otra, la otra con la otra, la otra con la otra, la otra con la otra, y todas van a ir chequeando y comprobando que es correcto cada nivel, con lo cual van a poder interactuar con niveles de fiabilidad. El ordenador recibe y envía la información a través de los periféricos, por medio de unos canales. La CPU es la encargada de procesar la información que le llega al ordenador. El intercambio de información se tiene que hacer con los periféricos y la unidad central de procesos. Aquí podríamos encontrar la CPU, ahí se puede encontrar, la podemos localizar ahí. Ahí dentro estaría la unidad central de procesos. Todos estos periféricos, dispositivos, que vemos aquí, que se conectan, de una manera interactúan con la unidad central de procesos y con su placa, placa base, se puede considerar que son periféricos, unidades periféricas. Se van a conectar a través de una serie de cables con nuestra unidad central de procesos. Se puede decir que existen dos grandes líneas de arquitectura de ordenadores, la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Pasemos a describir cada una. Arquitectura de von Neumann. Vemos un esquema de lo que es la arquitectura según von Neumann. Es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento, tanto para las instrucciones como para los datos. La mayoría de las computadoras modernas están basadas en esta arquitectura, aunque pueden incluir otros dispositivos adicionales. Veamos pues cómo esta arquitectura tendrá una unidad central de procesos, CPU, que dispondrá de un contador de programas o registros, con unos registros donde va a ir almacenándose las microinstrucciones, los contenidos de las microinstrucciones. Ahí tendremos también una unidad aritmético-lógica que recibirá datos de esos registros, realizará las operaciones y luego pasará bien a unas unidades de entrada-salida o bien otra vez almacenar en esos registros. Tendremos que tener por tanto una unidad de control que vaya gestionando todos estos pasos, por así decirlo, de esta gran cadena de producción. Y también debemos de tener una memoria principal donde se vayan almacenando esos datos, temporalmente para posteriormente ser guardados en un dispositivo de entrada-salida, como podría ser el disco duro a través de un fichero, una unidad de CD-ROM, etc. Originalmente, el término de arquitectura hardware hacía referencia a las arquitecturas de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente separados para las instrucciones y para los datos. En oposición a la arquitectura de Bob Newman, el término proviene de la computadora hardware 1, que almacenaba las instrucciones en cinta perforada y los datos en interruptores. Todas las computadoras constan principalmente de dos partes, la CPU que procesa los datos y la memoria que guarda los datos. Vemos cómo pueden diferenciarse una memoria de datos y otra memoria de instrucciones. Tendría una unidad de control y otra unidad de entrada-salida, también que sería, por así decirlo, la memoria externa, y también una unidad aritmético-lógica, que es la que realizaría las operaciones matemáticas. Esta arquitectura suele utilizarse en dispositivos o procesadores de señal digital, DSP, usados habitualmente en productos para procesamiento de audio y vídeo. Gracias por ver el video.